En días pasados circuló en redes sociales fotografías de unos petroglifos que se encuentran en el corregimiento Río Verde de los Senados. Estos tendrían cientos de años de antigüedad. La Corporación Río Verde está conformada por un grupo de ciudadanos que lideran procesos espirituales, culturales y sociales en esta zona del municipio. Ya hemos ido dos veces al sitio de los petroglifos. En donde se juntan los dos ríos verdes, que es Río Verde de los Senados y Río Verde de los Montes. Entonces, ahí a unos pocos metros de la desembocadura de los dos ríos hacia la izquierda está una piedra grande, muy grande, muy sólida que se asoma sobre el río verde de los Senados. No es una piedra de grandota, pero como Moe dice, no, es una piedra fija, enorme, una roca. Y los campesinos de allá hace mucho tiempo que están familiarizados con los petroglifos y lo llaman la piedra del indio. Y son ahí unas figuras que ahora nos toca que ponernos a descifrarlas, a estudiarlas con los que son entendidos en esas materias. Pero ahí están y pues yo que no soy tampoco un experto en esas materias, creo que eso nos indica que ese lugar, ese punto, ha sido un punto muy interesante. Porque es exactamente en el corazón de Río Verde. Ese punto está equidistante de todas las distancias de Río Verde. Para el antropólogo Luis Guillermo López Bonilla, las imágenes hablan de la riqueza histórica de la zona y de los pueblos que allí habitaron hace cientos de años. Estos grabados que tienen más de 1.500 años de antigüedad hacen parte del patrimonio cultural de Sonzón y por tanto constituyen una herencia que nos dejaron los antepasados, los antiguos habitantes de esta región, señalando este río como uno de sus lugares sagrados. Por eso, tanto el río como esta herencia que nos dejaron las poblaciones indígenas merece todo respeto y todo cuidado. También constituye una posibilidad para que en la región se emprendan investigaciones arqueológicas, empecemos a entender cuál era el pasado que hubo en esta región, cuáles fueron sus habitantes, cómo eran estos antiguos grupos pantágoras y samanajes y adicionalmente que le podamos contar esta historia a muchas personas a través de estrategias de cuidado del patrimonio cultural y de turismo sostenible. Para el padre Javier y líder de la Corporación Río Verde, es importante que desde las diferentes entidades públicas y privadas se estudie y conserven estos y otros posibles petroglifos de la región.